Si eres monogénica, me te invito a mi pasarela, ya, 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 va, va, mi cosa, ya, ya, ya. Te invito a mi pasarela, la tamisela, la pela, la buena espera, bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelador me a capela, te quiero y espero que no te quiero, se me entero, yo vuelvo a otro callejero, el jardín, el jardín. ¿Qué esperas? Dale más vamos, no quiero Antes que caiga un nuevo acero Si tú quieres yo te doy lo que quieras Toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te de Dime que tú quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy Lo que quieras toda la noche entera que te de En esa estamos vacías Lluviendo de noche y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y aquí solo mira qué ironía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita ¿Quién lo diría? Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que sea mía Si eres fotogénica Te invito a mí pasar el aire Ya va a mi cosa Si lo tuyo es modelar Ven, invito a mi pasar el aire, ya estás valiosa Mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré yo vivir Tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves feliz Si tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé Dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé En eso estamos vacías, lloviendo de noche te ríe